Carole salió a cuatro sujetos haber ido a una fiesta de 15 años en la comunidad de San Nicolás de la Condesa en el municipio de Tarimoro pues mataron a un hombre y dejaron herido de gravedad a otro delitos por los cuales fueron sentenciados a 40 años de prisión cada uno una vez desahogado los medios de prueba por parte del ministerio público especializado Miguel N, José N, Gerardo N y Luis N fueron imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa hechos que quedaron sustentados por las pruebas presentadas por el representante del estado dichos testimonios y pruebas mostraron que fueron ellos quienes privaron de la vida a Martín y lesionaron a Juan en una fiesta de 15 años que se celebraba en la comunidad de San Nicolás de la Condesa en este municipio una vez que se realizaron los alegatos de apertura desahogo de pruebas y alegatos de clausura el tribunal jurisdiccional confirmó su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen y dictó sentencia en su contra por ende los asesinos permanecerán en prisión durante los próximos 40 años sin los beneficios de la condena condicional y la conmutación de la pena privativa de la libertad como se recordará fue el 12 de febrero del 2019 aproximadamente a las 23 40 horas fecha en la que se celebraba una fiesta particular en la calle morelos cuando los ofendidos se encontraban bailando llegando repentinamente los acusados dirigiéndose a Martín y lo lesionaron en diversas ocasiones con una navaja perdiendo la vida de manera inmediata jose fue lesionado por los hoy sentenciados al intentar defender a su amigo y recibió lesiones en el abdomen lo cual mereció ser trasladado de manera inmediata recibir atención médica lo que le salvó la vida